Hoy tenemos como protagonista una planta de interior que a mí me ha tocado el corazón por su elegancia y su sencillez a la hora de cultivarla. Se trata de la anolina, una planta que se caracteriza por tener un tallo que lo va engrosando, que en realidad es una reserva de agua en forma de bola, de esfera, que a mí me encantan las esferas, y luego de esta esfera van saliendo los tallos con estas hojas que se arquean y que visten de una forma espectacular, dándole espacio y dándole los cuidados necesarios, que es un poquito de abono en primavera y durante el periodo de crecimiento, y unos riegos moderados porque mucha agua no necesita, luce un montón. Fijaros, tenemos dos nolinas, esta que tiene las hojas más grandes y un porte muy, muy, muy esbelto, y esta otra que las hojas las tiene más pequeñas y es como más compacta. La edad puede ser distinta, pero la diferencia es que en esta, de la bola esta, salen cuatro tallos. Estos cuatro tallos aportan mucha, mucha, mucha densidad al penacho de hojas de arriba. Sin embargo, en este otro caso, como bien se observa, de la bola, del tronco base, salen dos tallos. Al tener más espacio, no es tan densa y las hojas han desarrollado mayor tamaño. Bien, la nolina, el único problema que le encuentro ya a la nolina es con la cochinilla, pero antes de entrar con lo de la cochinilla, que eso puede ser un problemilla cuando te entra la cochinilla, es un problema, no un problemón, porque la puñetera cochinilla no sé ni por qué existe. Vamos a diferenciar la nolina de la beucarnea, de la pata de elefante, que muchos igual la confundís. Esto es una beucarnea. Se parecen muchísimo, las dos parten de un tallo engrosado, pero si os fijáis, en el caso de la beucarnea, el tallo no es esférico, es más como una pata de elefante, de ahí le viene su nombre vulgar, pata de elefante. Luego del tronco empiezan a aparecer ramificaciones y más habitual en el caso de la beucarnea es que estas hojas, que son muy parecidas, tiendan a rizarse como es este el caso. Hay algunas que no se rizan, pero son bastante semejantes. Cuando vamos a adquirir nolinas, normalmente encontraréis pequeños tiestitos, que yo no he traído, pero todas estas vinieron de esos pequeños tiestitos donde aparecen tres pelotitas con unas hojitas. Bien, esos tiestos, si los vamos poniendo cada vez en más tierra, van a ir creciendo y yo lo que he ido haciendo progresivamente es dividirlos. ¿Por qué? Porque me gusta más que cada una luzca con su propio tronco que tener las tres juntas. Cuando son pequeñas visten más, pero luego a mí me gusta que cada una tenga su espacio, porque lucen un montón. Bueno, esto ya es una plantita y aquí tenemos dos. En realidad son tres pulvitos que ponen al principio y así dividiendo sin dañar las raíces. En este caso ya estaban grandes, pero si son pequeñitas podéis dejarlas al principio, las tres pequeñitas juntas, pero luego tender a separarlas y vais a conseguir esta maravilla. A la hora de plantarla, drenaje, una tierra rica, un tanto ligera, que no retenga mucho la humedad, y riegos. Tener en cuenta que esta planta, el tallo, es una reserva de agua, por lo tanto puede pasar largos periodos de sequía. Precisamente este tallo lo ingresa como reserva de agua para poder soportar esos periodos de sequía. Pero sin embargo, yo que vivo aquí, en el norte, donde llueve un montón, en verano la suelo sacar fuera y aguantan perfectamente los meses de exceso de lluvia, con lo cual el exceso de agua en un momento dado tampoco le hace daño. Durante todo el año sí. Y aquí está, delfín, el gatito bonito, que quiere decirnos algo. ¿Nos vas a decir algo? A ver, ¿qué me estás diciendo tú a mí? ¿Cuál es tu planta preferida? ¿La Nolina iñiguensis o la Nolina ferminiensis? ¿Y chichía? La Nolina ferminiensis, la suya, que le gusta comerse las puntitas de las hojas. Y la pochinilla, que puede ser un engorro, tiende a huarecerse en la intersección de las hojas con el tallo. Esta pequeñita, seguro que tirará. Son súper fáciles. Es decir, la intersección de las hojas con el tallo. Según las hojas van envejeciendo, las vamos eliminando. Según se van secando, las podemos ir eliminando. A veces, cuando ya están un poco feuchas, también las vamos eliminando. Y es en esta intersección donde vamos a encontrar a veces guarecidas las cochinillas. Por eso, hay que evitar que nos entre la cochinilla. Si veis un mínimo resto de cochinilla, intentar quitarlo. Porque cuando, como es el caso de esta mata, que tiene cuatro tallos, hay tanta hoja, seguro que aquí en algún punto va a aparecer la maldita cochinilla blanca. Pues mira, no está apareciendo. Qué bien. Yo para evitar... Sí, 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 sí. Fíjate, aquí está. Esto es lo malo. Ahí está guarecida. Las hojas están exentas de cochinilla, pero ahí está guarecida la puñetera cochinilla entre el tallo y la hoja. Una forma de evitar que esta plaga prospere es sacando la planta a la terraza y dejándola desde primavera hasta otoño en el exterior, pero protegida del sol. Si la hemos tenido en interior, los cambios bruscos de insolación pueden dañar muchísimo a las hojas. Al estar en interior, la vamos a poner en un lugar sombrío donde no le incida el sol sobre la hoja y muchas veces las inclemencias climáticas del exterior es el mejor remedio contra la cochinilla, que es cochina como ella sola. Pero la anolina no. Bonita, preciosa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.